Monté adentro con mi voz Voy a regresar a buscar la inmensidad De un amanecer donde con el sol a tu voz cantaré Me acompaña mi guitarra bien a veridad Y estas ganas de sentir la soledad Vierta compañera, ven y caminar Abrazado a los recuerdos metamatear Formo parte del paisaje de solo estar Sobre el horizonte mi esperanza va Quiero ser sangre y raíz Cielo, soledad De mi monte y perdurar Como arrojo en el costal De poco y pacha De mi monte y pacha Cuando la oración me da Su triste mirar Y al silencio lo interrumpe el coyullar Sea carencia en la nostalgia mi siluad Si la noche al apagar La luz del sol se cobija con mi cuerpo en un chañal Sea la luz mi sueño al monte de alumbrar No hay que tener consuelo de alma Más libre aquí Ojalá que algún día larga me haga quedar Y sentirme duerme En el dueño del lugar Quiero ser sangre y raíz Cielo, soledad De mi monte y perdurar Como arrojo en el costal De poco y pacha Cielo, soledad Cielo, soledad